El libro Más Allá de la Plaza surge con una motivación bastante clara, que es dar a conocer al gran público aspectos de la vida del Toro de Lidia que tengo la sensación personal de que son bastante desconocidos. Yo tengo la sensación de que hay mucha gente que se cree que prácticamente el Toro de Lidia nace cinco o diez minutos antes de llegar a la plaza, porque es una creación sencilla y, desde luego, nada más lejos de la realidad. Entonces, respetando profundísimamente, como al menos en mi caso y creo que con nuestro comportamiento demostramos día a día con los antitaurinos, respetando absolutamente a la gente que pueda no gustar en los toros, creo que no estaría de más que se echaran un vistazo a este libro. Yo considero este libro un muy buen regalo para gente que tenga cierta curiosidad por saber, en general, y por saber de los toros en particular. Muchos de los que estamos aquí hoy reunidos, pues el contenido de este libro le aportará algunas curiosidades, pero si se es muy aficionado, pues son cosas relativamente conocidas. Sin embargo, son muy, muy, muy llamativos algunos aspectos que aparecen en el libro para la gente que no entienda tanto de toros. Y yo creo que si observan las fotos con atención y también le prestan atención a los textos que las acompañan y que explican, en muchos casos, lo que aparece en esa fotografía, creo que podríamos ganar algún que otro aficionado, que siempre es muy, muy de agradecer. El formato elegido para este libro ha sido el de la fotografía. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Generalmente, la gente recela un poco de cuando ve mucho texto. A la gente lo que le gusta son los santos, lo que llaman los santos. Entonces, es un libro que tiene muchísimo santo, muchísima fotografía, pero no quería que fuera únicamente un libro bonito. Oh, qué bonito, qué paisaje más precioso que los hay, porque es que el campo bravo castellano manchego es precioso y variado. Aquí se puede apreciar. Es porque lo que aparece en las fotografías tiene un trasfondo que necesitaba ser explicado en algunos casos. Por eso, me parece que son unas cerca de 80 fotografías las que van explicadas con su pie de foto. Y, insisto, creo que es un libro en el que no solamente hay que pararse a mirar las fotografías, por bonitas que puedan ser algunas, sino también habría que prestarle atención a los textos que la acompañan. Aparecen ganaderías de toda Castilla-La Mancha y, dentro de Castilla-La Mancha, igual que en todos sitios, hay ganaderías más punteras, hay ganaderías más modestas. Aquí, por ejemplo, veo a don Samuel Flores en la que aparece su ganadería, por supuesto, no podía ser de otra manera. Sin embargo, también aparecen ganaderías menos punteras, que no aparecen en las ferias de Relumbrón que tienen lugar en España, pero que realmente merecen también todo nuestro respeto y toda nuestra atención. Es más, en algunos casos incluso puede que en mayor proporción, porque hacen un esfuerzo enorme por continuar con esa apretación ganadera, teniendo en cuenta la situación actual. Pero es que me gustaría hacer la aclaración de que la situación actual en el mundo del toro, antes, hace cinco años, no era buena, era también realmente mala. Entonces, es sumar malo sobre malo. Por lo que tiene, si antes tenía mérito, ahora tiene más mérito incluso. El mundo de los toros y ese toro de Lidia en Castilla-La Mancha, pues tiene muchos instantes antes de llegar a la plaza. Y, por tanto, en este libro, nuestro querido Julio César Sánchez, autor, es un gran conocedor y nos adentra en el apasionante mundo con los paisajes y las dehesas que los describe como nadie. Decía Ernesto Sabato que con humildes palabras hay que describir grandes cosas y eso solo lo hacen los buenos autores. Pues felicidades, Julio César, porque a lo largo de este magnífico libro, con también magníficas fotografías, hay una prosa muy cuidada que lo que hace es enriquecer todavía más esta cultura de los toros. En nombre del Gobierno que preside María Dolores de Cospedal, desde el primer momento todos ustedes conocen que teníamos que dar reconocimiento público a la importancia y a la enorme aportación que el mundo de los toros tiene en esta región. Y desde el primer momento, a mí como consejero de Educación, Cultura y Deportes, se me encargó la tarea de proteger y firmar una resolución, concretamente el 18 de agosto, que protegía desde este momento, a través de un expediente, la fiesta de los toros en Castilla-La Mancha como bien de interés cultural. Y así lo hicimos. Se publicó en el boletín oficial de la región y a partir de ese momento se están presentando alegaciones, unas muy buenas, la mayoría, y hay algunas otras por antitaurinos, hay que reconocerlo, pues que no son tan buenas, pero que, en definitiva, lo que sí que podemos hacer y decirles claramente es que ningún Gobierno democrático puede hacer oídos sordos a lo que dice la mayoría de los ciudadanos de Castilla-La Mancha. En este caso, el 89% de los ciudadanos se muestra aficionados, el 89% de acuerdo con declararlo bien de interés cultural, y el 48% aficionados. La media de España de aficionados está en el 32%, por lo tanto, estamos 16 puntos por encima de la media nacional. Y estamos en una región, además, con el mayor número de espectáculos taurinos de toda España. En términos de población per cápita, repito, somos la región que más apuesta por los espectáculos taurinos. También tenemos 183 plazas de toros y algunas de ellas se han hecho por aportación e iniciativa ciudadana. Hablo de plazas como la de aquí al lado, Villarrobledo, Alamillo, Vargas, Villarrubia... En definitiva, hay una gran cantidad de peñas, de clubs taurinos, de ateneos taurinos y también numerosas colecciones y museos taurinos. Aquí tenemos el de Gine, el de Tomelloso, el de Agudo... Pero sobre todo lo que hay que destacar, aparte, es la importancia económica y ecológica. Mirad, tenemos 99 ganaderías de reses de lidia en Castilla-La Mancha, 135 explotaciones de crianza en 500.000 hectáreas en 180 municipios de la región. Los beneficios que ahora quizás sean menos, y alguno ganadero sonríe, pues se mueve en torno a los 250-300 millones de euros anuales. Y en definitiva, lo que les quiero decir es que la ganadería de lidia es, yo creo, la mejor forma de defender nuestro contexto, nuestro ecosistema, aquí en Castilla-La Mancha. Porque se cuidan mucho esas dehesas que todos vemos y, por tanto, tiene un valor ecológico y pasajístico que debemos cuidar porque fomenta, como todos ustedes saben, el turismo rural.